¿Ahora ven? ¿Ahora ven ? Bueno, también الأ 1945. ¿Ahora ven ? ¿Ahora ven? ¿Ahora oscan deidos? ¿Aante Zo here? ¿Ahoraöne ya lo ha고요? ¿Ahora? ¿A'. ¿Aasi? ¿Asi me quedó connor. ¡V personsis en el CHAs de Deus! Ahora... Como te preocupes. Te amo mucho. ¿Puedo darme un poco? ¿Puedo darme un poco de amor? Si me has visto, ¿Puedo darme un poco más? Me preguntar, ¿Puedo darme un poco de amor? ¿Puedo darme un poco más? Es mi padre, el me dito y suave. Ahora, ¿Puedo darme un poco más? ¿Puedo darme un poco? ¿Puedo darme un poco más? ¿Puedo darme un poco más? ¿Ahora tenemos que estar en cuenta? Adiós, ¿qué es lo que está pasando en el programa? En el programa de colegio. No me diga nada. Primero, vamos a ir al restaurante, vamos a comer, y vamos a ir a colegio, y vamos a ir a colegio, y vamos a ir a colegio. Vamos, vamos.